Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumplas todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a algo grande y muy de arriba Pero sabes una cosa mi amor Esto no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarte ¿Para qué lastimar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? 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 Si nunca fui importante